Un día vi crecer tantas margaritas Por todo el valle y cantar Con cada gota de lluvia que acariciaba Y también que allá arriba de la sierra Un puesta lloraba sin saber Que el mundo podía ser lindo Con tantas cosas que tiene el alma Ya se fueron con el viento los sufrimientos Que tenía el techo Quisiera darle a mi vida Toda la ternura que alguien me brinde Y deslumbrar a la luz Con un rayito de sentimiento Ay, enamorarme de nuevo De una morena Pa' que las viejas heridas Me cicatricen Y enamorarme de nuevo De una morena Pa' que las viejas heridas Me cicatricen Tanto amanecer lleno de niebla Sí, lleno de niebla Tanto amanecer Sin una estrella Sí, sin una estrella Ay, amor Y por qué no Yo quiero querer a alguien Ay, amor Y por qué no Yo quiero que alguien me quiera Gustavo Molina Y Peñito Daza Rosaca Conquita Y por qué no Ya igual Me dieron la despedida En viejos amores Y perdí Alguien que yo quería tanto Por mis palabras Yo canté A la historia de un romance Con la sirena Y también Compuse tantas canciones Pero que va No me dieron nada No me dieron nada Quisiera emprender el vuelo Para irnos juntos Ver cosas nuevas De pronto encuentro un sendero De plantas verdes Sin hojas secas Y que la magia de humanas Con sus encantos Me inmortalice Ay, enamorarme de nuevo De una morena Pa' que las viejas heridas Me cicatricen Y enamorarme de nuevo De una morena Pa' que las viejas heridas Me cicatricen Me cicatricen Tanto amanecer Llendo de niebla Sí, llendo de niebla Tanto amanecer Tanto amanecer Sin una estrella Sí, sin una estrella Ay, amor Y por qué no Yo quiero querer a alguien Ay, amor Y por qué no Yo quiero que alguien me quiera Ay, amor Y por qué no Yo quiero querer a alguien Ay, amor Y por qué no Yo quiero que alguien me quiera Ay, amor Y por qué no Yo quiero querer a alguien Ay, amor Gracias.